Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerdanmary y sí, señores y señores, aquí está Hamdaro, sí señor, dije que no lo subiría, pero he encontrado el susodicho, vamos a decir archivo, de acuerdo, el susodicho video, no video, sino que he encontrado la room, de acuerdo, pero lo que pasa es que en la room no había nada dentro, así que he tenido que pasármelo todo hasta aquí. ¡Sí señor! Creo que he tardado como 3 o 4 horas en llegar a esta puta mierda, me ha costado bastante, pero lo he hecho por vosotros, más que nada por vosotros, por vosotras, porque creo que esta serie solo la ven chicas, en serio, o sea, cuando puse el video de volver al canal, viene un montón de mujeres diciendo si Hamdaro era una hostia, si no sé qué, no sé cuánto, lo sé, y aquí lo traigo, de acuerdo, ha sido muy guay, pasármelo todo de nuevo, estoy hasta los cojones de Hamdaro, pero bueno, vamos a pasármelo de nuevo, porque la verdad es que me quedaba casi nada, la verdad es que seguramente puedo acabarlo en este video, así que vamos, en el último episodio conseguimos reunir esta pareja, de acuerdo, porque lo mismo es lo que va a beber, porque si no, este señor está, vamos a decir, con en éxtasis, ¿vale? Y nada, pero ¿cómo es posible que Hamdaro les guste tanto a las féminas? Mira eso, mira esa cara, es como, madre mía, este y Solid Snake están ahí, ahí, o sea, yo creo que incluso Hamdaro vencería en una guerra de machotes, o sea, es demasiado varonil para que esta serie la vean mujeres, es más 18, pero más 18, demasiado más 18, quiero decir, ¿vale? No lo entiendo, en serio, mirad la puta cara, es que no lo sé, en fin, vale, para el episodio de hoy tenemos que ir aquí, ¿vale? Que lo he estado viendo porque no me acuerdo de nada, y veis que estos están bastante, bastante, ¿de acuerdo? Si le preguntamos al capullo este, este dice, ¡Ja! ¡Vosotros! Estoy bloqueado con la investigación, es un callejón sin salida, para ser más concreto necesito una pieza así, pero no encuentro nada que me sirva, una cuchara, o sea, me cago en la puta, a ver si voy a la casa de mi cuidadora, porque en la puta serie vivo una cuidadora, ¿cómo va a saber ella lo que me hace falta? ¡Ja! La vida de los genios es tan solitaria, ¡Hija de puta! Como veis están ahí hablando, bueno, ahí está, parece que quiero decirnos algo, ¿sabéis? ¡Hola! Esta dice, mi pobre marido, soy su mujer, y le quiero, tengo que hacer algo, ayúdanme, por favor. Una vez vi algo que se parecía a esto en pijo sol, estoy asegurada, iríais a buscarlo y lo traeríais, creo que podría ayudar mucho en su investigación. ¿Lo haréis, verdad? ¡Ah, de acuerdo! ¡Ah! Si es por pasarnos al juego, haremos todo. ¡Zorra! Por mi marido, que es nuestro muak muak. ¡Me cago en su puta madre! ¡Vámonos, que esto se va a poner peligrosamente peligroso! Pues nada. Vale, tenemos que ir a pico sol, pero primero tenemos que conseguir estos objetos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ponía...? ¡No huelas! ¿Por qué hueles? Vamos a... a ver, esto es. Tenemos que tener estos objetos, tenemos que tener la canica roja y la canica azul. Creo que la canica azul se encontraba en... en la zona de la playa, ¿de acuerdo? Bajo de un cubo de arena, recogimos, es bastante fácil. Pero tenemos que conseguir la verde, me parece, que está en the birdie fucking land, ¿de acuerdo? Esta... está aquí, ¿vale? Mira, vamos a ver si la podemos coger. Y creo que tenemos que hacer un... ¡Ey! Casi te doy esta vez, casi te doy, ¿eh? ¡Hijo de puta! No estabas... ¡Oh! Dios mío, se ha tirado un pedo en mi cara. Dios mío, no sé... ¡Comeros mis pedos! O sea, Furiham, niños y niños buenos, ¿qué le tiene Furiham? ¡Se acabó la violencia! ¡Eso es una promesa! Otro pedo en mi cara. Vale, ya está. Ha ganado la cara de pedos. Ha ganado Pepa y Pepe. Eso es un facepump. ¡Eh! Aquí está el azul. Bueno, vamos a ver... Mira, primero vamos aquí. Vamos a mearnos en el hueco. ¡No, no, no! ¿No podéis hacer eso? ¡Ay! Eso ha estado muy guapo. Vale, podemos dojear. ¡Premios! Tres pipas de girosol de 400 o 590 puntos. ¡Cánica verde! Ahí está la cánica verde. 600 a 790. Y una roca, 800 a 990. ¿Y dos rocas? ¿Y tres rocas? Eso es todo. No nos interesa una puta mierda ni las rocas ni las pipas. Y se me ha olvidado qué puntos tengo que hacer. Más de 600, ¿no? De 600 a 800. Vale. Más de 600 a 700. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Let's play! Bueno, este juego consta de coger papelitos con un palo, ¿de acuerdo? Ah, es muy fácil. Sí, vamos a probar, ¿vale? Vale. Ah, no. No me preso expliques cómo funciona. Tenemos que coger papeles. ¡Frozen in silence! ¡Facen it alone! ¡Ready to break the ice! ¡Feals like time is standing still! ¡Aven it right for your heart! ¿Dar cera? ¿Pulir cera? ¡Noooo! ¡Me cago en la puta! A menú una partida, 620. ¡Toma! ¡Le he pillado en el último minuto! ¡En el último minuto! ¡Ese objeto era de 600 a 700! ¡El último segundo, chaval! ¡Flipa! O sea... ¡Toma calicaca verde! ¿Quieres probar de los que te follen? ¡No pienso volver! Como no pongas... Como no pongas prostitutas ahí... ...danzando encima de mí, no pienso volver. Prostitutas, cáncer. ¡La madre que me parió! Este juego se vuelve cada vez más... ...más pronto. ¿Habéis visto? Mira, puedo hacer que... ¡Oh, mierda! ¡Cantaro, gacitos! ¡Es diablito! ¡Que se ha marchado a...! ¿A dónde? ¡Mierda, tío! ¿Dónde he saltado? ¡Estoy segura! ¡Hacelo lo mejor posible! ¡Zorra! ¡Tienes que detenernos, mamado! ¡Diablito! ¡Vete a comprobar! ¡Torre Viril! 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 A ver... ¡Vamos a acostarnos! Ahora pone... Pone aquí abajo un... Un... Lexi... Lexi... Han de estos... Que pone... ¡Follar! ¡Follar Han o algo así! No sé, algo que rime con Han. ¿Ki... ¿Ki-Kan? Ah... ¿Chu-Kan? ¿Acostan? No sé. Vale, ahora tenemos que dirigirnos a Picosol. ¿Por qué estoy tan tonto? Es que he vuelto... Y estoy al tope. ¡Eh! En fin... Ah... Vamos a continuar. ¡Horri! 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 Estos tíos están gordísimos, los hijos de puto de comer tantas pipas. Ojalá se os atraganten. Han copiado nuestro movimiento. ¡Oh, no! El tipo este, no. Evitad el... Los delincuentes esos. Ya, vamos por aquí. Tenemos que entrar aquí, ¿de acuerdo? La cuerda haciendo sésamo. ¡Sésamo! Bueno, y podemos entrar. Y ahora, antes de ir arriba, tenemos que girar... Tenemos que poner un primer que pompón. Esto. Esto ya lo conseguimos, creo que en el primer o segundo episodio de este pedazo de serie. Y bueno, tenemos que girarla a la izquierda. Siempre a la izquierda, ¿de acuerdo? Si no está a la izquierda, no se puede girar. O sí. No sé si se puede girar o no. Pero tiene que estar a la izquierda. Muy bien. Ahora podemos ponerlo. ¡Mierda! Quería darle una hostia. Vale. Sí, hombre. Veinte piedras. No, madre que me parió. ¡Ay, Dios! Ha sido la peor idea de la historia del football. Bueno. Y se tira. Je, je. Y después le hablas con él y nos habla de la misma manera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos por ahí. Ya, ahora, pues ya podemos coger. ¿No? ¡Pum! 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 Ya ponemos el pompón. Está oxidada y no se muere. ¡Me caguen! Pues no ponemos el pompón. Tenemos que poner el pompón. Porón, pom, perón, perón, porón, 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 porón. Ah, habéis expuesto el aceite. El aceite. Da igual. Tamparo ya lo tiene de serie. Ya que es homosexual. Va echando aceite. Y giramos la izquierda a la izquierda, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con estas dos personas que dicen... Eh, ¿estás bien? ¿Qué entrada tan dramática? No parece que os hayáis hecho daño. ¡Qué pena! Ya os lo haremos nosotros. Y uno saca... ¡Ja! Un puño americano y el otro... Un... Yo qué sé. Un bastón. Un bate. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uh! ¡Pum! ¡Hostia, cómo mola! ¡Frotak! Vale, hemos aprendido un nuevo... ¡Movimiento! ¡Frotak! 90 de ataque y 100 de precisión. ¡Ja, ja, ja! Es muy efectivo. ¡Pum! Muy, muy bien. Has aprendido, Frotak. Vaya, pensábamos que nadie excepto nosotros conocía este sitio. Pues nosotros dos sois muy listos. Y lo tiene. Bueno, sigue siendo un lugar bastante oculto. Y lo tiene. ¡Tenemos que seguir recogiendo rocas! Ironía. ¡Bueno! Ironía. ¡Ja, ja! ¡Ah! La puta. Vale. Y como veis, aquí parece que hay una espada. ¿De acuerdo? Hay justamente tres objetos aquí. ¿Y qué podemos hacer? ¡Pum! ¡Pum! Podemos ojear primero. Para saber que esto es un hueco. Parece que se puede encajar algo adentro. Si hacemos pom-pum, podemos ver que las canitas que teníamos... La canita azul en el hueco. Si no ponemos las canitas... Estas son las canitas de la trifuerza. ¿De acuerdo? Podemos... ¡Ja, ja, ja! ¿De acuerdo? Esta es... La de la derecha es la valía. La de la izquierda de inteligencia. Y esta es la fuerza. ¡La fuerza! ¡Oh, shit! Y ahora preparados para el momento más épico de todo. Jantado de la historia del... ¡Buah! Va a ser buenísimo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¡Sacatado! ¡Dios! ¡Dios! ¡La legendaria! ¡Cuchara de la sopa! La verdad es que parece una cuchara cualquiera. Y lo río. ¡Ja, ja, ja! Vámonos. Vale, ya podemos montar por aquí. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Espectacular, ¿eh? Como ha sacado la cuchara, ¿eh? ¡Venga! ¡Locura! Y bueno... Vamos a llegar aquí y vamos a irnos. ¡Win! ¡Kabatá! Ya tenemos la cuchara. ¿Y dónde tenemos que ir? Pues... ¡A la jungla! ¡Sí, señor! Vamos a ir aquí. Y con la cuchara, como estos necesitaban una especie de objeto. ¿De acuerdo? Hecho una cuchara. Pues podemos hablar con este señor. Y decir... ¡Pom, pom! Y... ¡Vualá! ¡Pom, pom! ¿Qué dos cosas queréis, pom, pom? Si me lo explicáis, igual os puedo ayudar. Vale. Y ahora que le hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿de acuerdo? Vamos a decir que queremos, pom, pom. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Que tengo la puta cuchara, torre! Y tengo que hablar con su mujer. ¡Ta, ta, ta! Vale. Tenemos que enseñar lo primero a su mujer. Porque ella es la jefe y lleva los pantalones en la relación, ¿de acuerdo? ¡Hostia! ¡Cómo me lo he metido! Vale. Cariño, cariño. ¿Qué ocurre, mi amor? Estoy muy ocupada con la investigación. Estando parado y siempre en el centro sin hacer absolutamente nada. ¡Oh! Es increíble. Esto es justo lo que he estado buscando. ¿Será esto lo que decías? Sí. Si lo es, bueno. Creo que te servirá. Sin duda. Gracias, cariño. A tú. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué! Muy bien. Mira esto. ¡Oh! Dios. ¡Oh! Esta sí. ¡Madre mía! La ha hecho la cobra a nivel 100. ¡Madre mía! La ha hecho el Arbok. Más que la cobra. La ha hecho el Arbok. Ha evolucionado. Felicidades, cariño. Eres un genio. ¿Sabes qué, cariño? No lo podría haber hecho sin ti. Sin ti. O sea, refiriéndome a mí. Sin mí. Porque tú no vales nada. ¡A fregar! He sido tan tonto durante tanto tiempo. Todos mis inventos han sido posibles. Gracias a tu apoyo constante. Ya sabéis, chicos. Lo que necesita una mujer es siempre una buena apoyadura. Dejo unos segundos para ver si habéis pillado un chiste. Apoyadura. 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 Vale. Me ha costado mucho tiempo, pero al final he podido despertar. ¡Holo! Madre mía. ¡Drogas! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Uh! Clave de... No. Eso es una... ¿Semicorcea? ¡Qué vergüenza! Madre, es verdad. Se me ha olvidado el corazón. Desperta, despertar. Bueno. Podías verlo adivinado. Madre mía. Drogas, drogas, éxtasis. Has aprendido. Despertar. ¡Oh, Dios mío! ¡El amore! Hay un montón de tiempo que no tía esto, tú. ¡Wiii! ¡Perfecto! El inventor y su mujer han descubierto un nuevo amor. Más fuerte. ¡Oh, yeah! ¡Dios mío! ¡Van a follar! ¡Oh, sí! ¡Ay, Dios! ¡Arbock ha aprendido! ¡Oh, Dios mío! ¡Arbock ha aprendido una buena habilidad! ¡Muchas gracias! Habéis ayudado a descubrir un tesoro. En agradecimiento, me gustaría dejaros la jamapulta 2. La verdad es que aún necesito unos ajustes. No debería tardar mucho. Así que volver dentro de un rato. A partir de ahora, creo que voy a dedicarme a mi mujer. Eso significa follar. Y vamos a continuar. Y ya está hecha. ¿Ah, no? Vale, sí, sí que está hecha. ¡Hostia, qué rápido ha ido, eh! He decidido volver a entrar seguramente dos segundos para hacer la jamapulta. Y ahora está haciendo una especie de monstruo cibernético. El yo-robot de los hamsters. Yo-hamster. ¿Pom-pom? ¿Qué dos cosas que dice Pom-pom? Si me lo explico. No, tío. ¡Hama! ¡Dame la puta jamapulta! ¡Hama! ¡Cabeza! ¿Cómo estáis? Ya he terminado de ajustar la jamapulta 2. Os la podéis llevar. Venid a por ella cuando la necesitéis. ¡Hata luego! ¡Mierda! Primero tenemos que ir a la Torreville. ¡A la Torreville! ¡No hace falta música! ¡Cállate, suor! Vale. Estoy como extra tonto, ¿no? Este tiempo. Pero vale, vale, vale. Mira, ya estamos aquí en la Torreville. Como veis, hay una especie de... Torreón. Se ve una gran puerta al otro lado del agua. Y ahora podemos... ¡Sésamo! Y tenemos Sésamo teledirigido. ¡Uy! No podéis abrirla. Desde aquí. Vale. Vamos a hacer palomato. ¡Llego! ¡Llego! No ha llegado. Parece eso de los Simpsons, tío. ¡Catcalas! Vale, vamos a ver si... ¡Que alguien nos abra! ¡Somos! Yo qué sé. No sé. ¿Hacienda? ¿Hacienda o... ¡Testigos de Jehová! ¡Somos testigos de Jehová! ¡Abridnos! Nadie responde. ¡Qué raro! Todo el mundo abre testigos de Jehová. Me pregunto cómo llegaremos hasta allí. Si pudiese volar, ¿llegaría al otro lado? ¡Claro! ¡Claro! ¡Es lacitos! ¡Jajaja! Dejémoslo ahí. Vale, vámonos. Necesitamos la jamapulta. Para derritar. Deja de cantar. ¡Jajaja! Vale, vamos de aquí. Dame la jamapulta. Somos como... Una especie de... Ah, bueno. Ajustar la jamapulta podéis utilizar cuando queráis. ¿Habéis venido por eso? He venido por tu culito. ¡Vamos, jama! Deja de tonterías. ¡Oh, es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora de jamapulte! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Paradme! ¿Lo habéis de usar en la torre? ¡Ya veo! ¡Muy bien! ¡Es la hora de probar la jamapulta 2! ¡Jamapulta! ¡No hace falta chillar! Tú, Trasto, ven para acá. Tú, ven para acá. A vosotros he empujado un poco, ¿vale, chicos? ¡Joder! Ya está. Todo preparado para irnos. A base de hostias. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que me rompo la espalda! ¡Muy bien! ¡Todo funciona bien! ¡Es un placer que la jamapulta 2 os puede ayudar! ¡Con este encanto volar y entrar en la torre será tan fácil como el álgebra! ¡Je, je, je! ¡Ay! ¿Quién coño no sabe jam, Gebra? ¿No será jam, Gebra? ¡Ah! Vale, mujer en casa. Así que me voy, pareja. ¡Adiós! ¡Espera! Iba a decir una barbaridad. Mejor me la aguanto. Bueno, nada. Vamos allá. ¡Montag! Vale, vamos a ver si podemos... ¡Madre mía! ¡Vámonos! 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 ¡Despegue! ¡Tres, dos... ¡Me cago en la...! ¡No ha sido una buena idea! Hagamos una cama. ¡Esta vez no estoy esperando! ¿No estoy no esperando? ¿Esta vez no estoy no esperándoos? ¡Qué frase! ¡No me vais a ganar con tanta facilidad! ¡Eh, eh, eh, eh! Estaré disponible en un rato. No estaré disponible en un rato. Ya que me voy a sacar mi arma secreta. Mi pene. Y me voy a hacer una buena pajichuela. ¡Jampaja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, que no pase nadie. Nadie de nadie. Nadie. Pero ni incluso nadie, o sea, a la persona que se llame nadie tampoco puede pasar Ah, sí, bueno, sí que no, sí, señor Quiero decir... No es gracioso Si lo estropeas no verás a tu novia en mucho tiempo Oh, Dios mío, es como venganza Oh, no, eso no, por favor Pues haz tu trabajo Vale, ya sabemos que está aquí Parece que es la caída más alta de la historia Dios mío, mi espalda Menuda sorpresa ¿Quiénes sois? No, no, no te voy a ser malo ¿Cómo sois? ¿Enjantano? Sois los de siempre estropeáis los planes de mi señor diablito No podéis pasar Órdenes de diablito En fin Parece que la historia se ha vuelto un poco trágica Aquí lo vamos a dejar para que el siguiente episodio sea el episodio final En una de las series más espectaculares de la historia del canal Sword and Mark ¿Os lo perderéis? Seguro que no Porque ya sabéis Hantaro Se las No sé, coge Se las coge a todas No sé, coge